Si les encanta la historia y tecnología, saben ustedes que tienen en común muchas de nuestras modernas invenciones con un famoso pintor del Renacimiento. La respuesta la encontrarán en la impresionante exhibición aquí en Chicago de las máquinas de Da Vinci. El genio visionario de innovadores diseños en ingeniería e impresionantes invenciones, que después de siglos fueron desarrolladas para el progreso de la humanidad, es mejor conocido en la actualidad como el creador de legendarias pinturas del Renacimiento, como sus obras maestras, la Mona Lisa y el mural de la última cena. Pero Leonardo Da Vinci fue también hace más de 500 años quien inventó el concepto original de cientos de fabulosas máquinas que utilizamos hoy en día y que afortunadamente podremos ver muy de cerca gracias a una fenomenal exhibición aquí en Chicago proveniente del Museo de Da Vinci en Florencia, Italia. Ahí sus visitantes podrán conocer más a fondo a este genio de la ingeniería y las artes, disfrutar de históricas presentaciones e interactuar a placer con las réplicas de las magníficas máquinas de Leonardo Da Vinci. Entre 1490 a 1510, Leonardo Da Vinci fue mucho más, mucho más que uno de los grandes maestros del Renacimiento. Fue el icónico pintor de la famosa Yoconda, la Mona Lisa, y el escultor del imponente David y muchas obras más. Da Vinci como visionario plasmó genialmente en miles de sus diseños increíbles invenciones que revolucionaron la era moderna. No, estas no son las alas de Batman, pero hace más de 500 años Leonardo Da Vinci pensó que el hombre algún día con esto podía volar. Así como lo ha comprobado la invención de los populares y emocionantes paragliders o hang gliders, con los que los atrevidos surcan los cielos. Y como nos explica el director de la exhibición, durante su periodo más creativo, Da Vinci conceptualizó el diseño de cientos de invenciones, como el aparato que en la actualidad permite bucear bajo el agua, o qué les parece una versión primitiva del sistema de aspas de los modernos helicópteros, o la rústica versión de lo que sería una bicicleta, o qué tal flotar con su práctico salvavidas. Todo esto, y mucho más, con una diversidad de ingeniosos sistemas de engranajes que han sido adaptados en las maquinarias industriales, los motores automóviles y mucho más, hasta conceptos en la industria de la robótica. Descubre el Da Vinci dentro de ti. Queremos inspirar a toda la generación menores de edad que vengan y busquen su pasión y se hagan expertos en ella. Bueno, esta fabulosa exhibición de las máquinas de Da Vinci la encontrarán en el tercer piso del Water Tower Place en el centro de Chicago. Sus organizadores son una organización sin lucro, así que la admisión es con donativo.